Y de nuevo los ídolos de oro Padre Santi nuevamente arrancó bonito Hoy te vas no piensas despedirte Me interé una gintana me dijo Que te vio empacando las maletas para irte lejos Buscando otras meras que te echan me pregunto ahora Solo amarte y entregarte todo Un pecado ser bueno contigo Para que me venes con este castigo Y es ahora cuando huele el frío Y ahora es cuando más me duele el alba Yo no sé qué va a pasar mañana Cuando mi arco iris no esté en tu ventana Yo no sé qué va a pasar mañana Cuando mi arco iris no esté en tu ventana Ya te vas, partirás, volarás y yo me quedo Te juro mi amor que si hubieras sabido Que ibas a partir, yo alzo mi vuelo Y te juro mi amor Te juro mi amor Te juro mi amor Que vuelo lejos Te juro mi amor Te juro mi amor Te juro mi amor Que no te quiero Camila y Daniel Los hijos de mi compadre Gustavo Giraldo Y María Adelaida Uribe Santi Palomares Y su linda Ángela Posada En Medellín Bremer, Giroldi, Vicente, Julián, Benzi Roxani Y el gran Gainer Najib Los hijos de Roche Mis amores Ay, ojalá el destino te sonría Y el de arriba ilumine tus pasos Que después de cruzar otros mares Se vayan por siempre de ti los pesares No dejes que te quiten la risa Ni regales lo que a mí me diste Porque eso es lo único que me queda Para recordarte hasta que yo muera Y si un día tus pasos ya no quieren Alejarse más de mi cariño Y entonces decide regresarte Ojalá me encuentres vivo para amarte Y tal vez tú quieras regresarte Ojalá que esté yo vivo para adorarte Ya te vas, partirás Volarás y yo me quedo Te juro mi amor Que si hubieras sabido Que ibas a partir Yo alzo mi vuelo Te juro mi amor Te juro mi amor Te juro mi amor Que no te quiero Te juro mi amor Te juro mi amor Te juro mi amor Que no te quiero Te juro mi amor 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 Te juro mi amor